E inmediatamente, un día después, mandó a su vice, la designó, contrariamente a lo que había dicho en campaña, a un cargo como embajadora de la paz en Israel. Verónica Abad, vicepresidenta, licuada de sus funciones, dice que tiene persecución política porque además, un tiempo después, detuvieron a su hijo, alegándole tráfico de influencias. En esta situación tan delicada, habló con Néstor, aquí para Telenoche. Fui pública al pedirle al presidente que pudiéramos conversar, hablar, dialogar en el tema para el pueblo ecuatoriano se sienta, obviamente, correspondido a su voto de confianza. Bueno, hasta ese momento y hasta este instante, Néstor, no se ha dado. ¿Y cuál fue el punto decisivo para esta ruptura con el joven presidente Novoa? Justamente, la forma de hacer política a la cual yo sigo defendiendo que no se puede construir política sobre un totalitarismo, no se puede construir una sana política cuando se manipula el Estado de Derecho, es decir, la justicia, cuando se tiene manipulado una fuerza de coacción en donde definitivamente el que puede pensar diferente o el que tiene la libertad de expresarse es perseguido. Entonces, la manipulación hoy en día para los intereses personales no puede seguir siendo el continuismo de cómo gobernamos. ¿Le pediría asilo a mi ley llegado el caso, Verónica? Llegado al caso y corriendo peligro mi vida, porque claramente con los pasos que está dando el gobierno actual hasta esta altura, en realidad hay que pedir garantías para que yo pueda regresar al país. Acá en algún momento el presidente Milley habló de la dolarización de la economía, veremos si lo hace finalmente o no, y la pregunta es si sirvió, si estabilizó la economía, si bajó la inflación en el Ecuador. Claro que sí, a más de 20 años de la dolarización en el Ecuador ha sido la herramienta muy clara para ponerle un pare a los politiqueros de siempre al manejar nuestra economía y poder dar paso a una economía en la que por sí mismo se cuida sola, la dolarización se cuida sola. Mientras que tenemos un banco central, mientras nosotros producimos nuestro propio dinero, que obviamente viene por esos lados la inflación, eso fue un pare, decirle al político no hagas más eso. ¿La dolarización redujo la pobreza? Dio la oportunidad, por supuesto. Es decir, la pobreza se mengua cuando se da la oportunidad. Bueno, muy bien. Bueno, ahí está, sí. Es difícil... Es complicada la institucionalidad en ese país, ¿no? Sí, difícil porque ahí quedó, ¿no? Como una especie de exilio político sin ninguna explicación. Increíble. Enviada, licuada de su función. De hecho, Novoa asignó a la vicepresidencia alegando recorte de gastos y demás, al Ministerio de Trabajo, a la Jefatura de Gabinete. Pero bueno, terminó con el cargo, ¿no? De vicepresidencia. Bueno. Bien. Vamos.